Hola, soy Gina Joana Bolaños Ocampo, egresada del Doctorado en Derecho. Mi experiencia en el Doctorado en Derecho fue bastante gratificante. Una meta por cumplir que implicó bastante sacrificio, mucha disciplina, muchas horas de estudio, igual que en este momento culmina con mucha felicidad y con grandes expectativas. Del plan de estudio del Doctorado en Derecho, quiero destacar la excelencia en la calidad académica, en la excelencia en los docentes, sobre todo la calidad humana de las personas que estuvieron a cargo de formarnos en esta etapa académica, el acompañamiento permanente para poder sacar adelante nuestros trabajos de investigación. Para mi vida profesional, espero que este Doctorado en Derecho me aporte grandes posibilidades de alcanzar mis metas profesionales. Espero que me pueda ayudar a alcanzar con éxito y satisfacción un nombramiento del que estoy esperando por concurso de méritos. Me siento muy agradecida y muy orgullosa que, siendo mujer, sea la primera egresada del Doctorado en Derecho de la Universidad San Buenaventura de Cali. Los invito a estudiar el Doctorado en Derecho. Un paso más a tu nueva meta.